Gracias, señor presidente. Ya en intervenciones al hilo de títulos anteriores tuvimos ocasión de hacer una valoración de la política tributaria del Gobierno, también de las cuestiones relacionadas con el personal de las Administraciones Públicas e incluso con las relaciones entre el Estado y los entes territoriales. Estas intervenciones previas justifican nuestra enmienda en la totalidad a las secciones 15 y 36, pero no las reiteraré, sino que me ceñiré a las enmiendas que hemos presentado a estas secciones. Algunas insisten en una cuestión que ya he resaltado antes, que es la tasa de reposición del 0-10% según las actividades, y cómo nosotros creemos que en aquellas actividades estratégicas, como la Agencia Tributaria, la lucha contra el fraude, la tasa de reposición debería ser del 100%, lo que supone únicamente mantener el empleo. Recordaría que en la Agencia Tributaria española trabajan 27.000 personas frente a 123.000 en el equivalente francés y que la bolsa de fraude es enorme, un 22% del PIB, que equivale a 7-8 puntos del PIB de recaudación. Por tanto, es un gasto que habría que considerar como una inversión y que se recuperaría más que sobradamente. Otras enmiendas hacen hincapié en la necesidad de mayor austeridad en el parque móvil del Estado, una cuestión en la que se han realizado algunos avances, pero insuficientes, en opinión de mi grupo. Y, por último, en relación con la sección 36, un diputado en alguna intervención anterior nos decía que estos son los presupuestos del Estado y que no tenía sentido hablar de reforma de las Administraciones. Pero en estos presupuestos del Estado aparecen las transferencias del Estado a esas Administraciones territoriales. Y, por tanto, nos parece políticamente legítimo hacer notar lo que se podría realizar de políticas alternativas si esas transferencias no fuesen tan grandes, si hubiese procesos como los de fusión de ayuntamientos o eliminación de diputaciones provinciales que Unión Progreso y Democracia defiende. Y algunas enmiendas van en este sentido, reducciones de transferencias a diputaciones que podrían utilizarse en políticas de dependencia, de desempleo, de sanidad o en la creación de un fondo de ayuda sanitaria para impedir que resulten excluidos de la prestación sanitaria los afectados por la última reforma del Gobierno. Ese es el sentido de nuestras enmiendas. Gracias, presidente.